Tataan, tataataan Mira, agamá esta papel, ven Vente Una interrupción El día de hoy tenemos un invitado especial Gordinés, hola Y se llama eleazar pero de cariño le decimos Gordinés Ey, niño, niño, niño Deje el niño, niño A la bestia no se agarra Bueno, sí, ya Como si fuera para tanto Y el día de hoy vamos a poner la cámara así Y bueno, aquí mi primo está al lado Ten para que juegues Ten ordenes para que juegues Así que Mira Mira Vamos a ver que hace mi Bueno, mi primo Yo no sé que me ve Bueno, vamos a ponerla por ahí Y ahorita vengo No le puse a pausa el video No Ya llegó la parca No me ve nada ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves, gordines? No me ve nada Vamos a ver ¿Qué es el verdadero Hombre araña? Mira Ya me tira La máscara por allá Aquí tenemos La réplica de mi primo Vamos a ver Vamos a ver su ojo Se vuela este niño Ay, da que sí Cordines, ahí deja Ay, está haciendo el niño Deja que le No te vueles Cordines Ey, niño Ya ves, ya te pegaste No llores Me quiere jalar las leñas Ay, cordines Qué agresivo Muerto de hambre Muerto de hambre Vámonos a ver qué dice Acaba con Stephen Wall Y haz que gane la justicia Activa el modo de batalla Las tribunas de la amiga de la justicia Y el batimorvin Se vende por separado Ya sé Te regalaré Te regalaré Uno de mis comititas No Mejor que daré Este sistema solar Será solo para ti Pero por favor No me mates Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Cordines Ya vine De una fiesta Bien borracho El Jordines Feliz De muerto de hambre Comiéndose esa caja Yo creo que este video Solamente era para una presentación De mi primo Oigan En el video pasado Que tenía la playera desmoscada Que ahorita tengo una de voz No sé por qué quise decir Que era la segunda parte Que en realidad era la tercera No sé qué quise decir Ni la cuarta Yo creo que Yo creo que Oigan Les invito Que pasen al canal De Arilol Al canal de Al canal de Ariwar Que por cierto Ahí no tengo ningún video Nomás uno Y pues con este Son tres canales Sí, tres canales Estoy pensando en hacer Otros dos canales Pero no Con estos tres está bien En el canal de Ariwar Al salgo Mira esto Se me queda viendo Irá Ahí ya se volvió Hola Y suscríbanse En los canales Que les acabo de decir Gordino No trago más Bueno ya Ya pienso Acabar el video Solo Ay Le pegué Le pegué Miren Gordines Y adiós Diles Adiós Que les vaya bien Tiene Un Ah no sé Qué La gordinas ¿Cuántos meses O cuánto Tiene de nacido? Siete meses Tiene siete meses Así de nacido ¿Eda que sí gordo? Y está bien gordo Y bien güero Bueno Despídete Adiós Bueno Que les vaya bien Solamente era Para presentarles A mi primo Y decirles Que se suscriban Y que denle like Y comenten Lo que ustedes quieran Ay Adiós Adiós Gracias.